seco del bagre o barbudo del río. Por aquí te voy a estar mostrando el paso a paso que vas a seguir para hacer esta fácil y práctica receta. Bienvenidos a Sandy Cocina, recetas tradicionales creativas. En esta ocasión, para este video del día de hoy, vamos a elaborar un delicioso seco del bagre o barbudo del río. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son nuestros bagres o barbudo, vamos a utilizar cebolla, tomate, pimiento, ya tengo un cortadito aquí, utilizar cilantro para el final de la preparación, para antes y para el final. También voy a utilizar mi aliño para aportarle más sabor a nuestro refrito. Vamos a utilizar pechote y un poco de aceite, aceite de tu preferencia, que quieras. Y voy a empezar primeramente con nuestros pescados, vamos a adobarlos. Por aquí te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Lo que voy a hacer con nuestro barbudo o bagre de río, lo voy a cortar por aquí, de esta manera. Lo vamos a abrir para que al momento de sazonarlo, pues le entre mejor el condimento. Lo voy a sazonar con un poco de comino y de sal. Mezclar estos ingredientes y por la barriguita del bagre o del barbudo, también le vamos a agregar por aquí, donde le hicimos esta pequeña incisión, y del otro lado también. Por aquí yo ya tengo listos mis otros verduritos. Lo vamos a reservar ahí aproximadamente unos 20 minutitos, mientras vamos avanzando con el refrito. Ya tengo mis ingredientes aquí, le he agregado también un poco de aliño. Voy a agregar un poquito de achiote, o pasta de achiote, o aceite de achiote. De esta, esta, la puedes encontrar en cualquier parte. Aquí vamos a hacer un refrito. Voy a agregar también un poco de aceite. El aceite es a gusto, de preferencia no demasiado. Bien, como puedes observar ahí, así es como ya va nuestro refrito. Muy bien refrito, vaya la redundancia. Un poquito de agua. Siga cocinando más pareja. Voy a retirar una parte del refrito. Y la vamos a poner por aquí. En ese punto voy a agregar mis barbudos. Vamos a incorporarlos. Muy bien, ahí también le voy a agregar otro refrito que acabo de separar. Voy a agregar un poco de agua a nuestro seco para que se cocine más pareja. Le vamos a dar la vueltita. Así está. Hay que probar el sabor de... Recuerda que al principio le agregamos un poco de sal a nuestros pescados. Así que a mí me hace falta un poco, le voy a agregar un poquito más. La sal es a gusto. En este punto le vamos a agregar el cilantro. Así es como va a quedar nuestro delicioso seco de pescado. Como puedes ver aquí, de esta manera. Así es como te va a quedar la receta. Vamos a probar. Aquí tengo a mi asistente. A ella le gusta mucho el pescado. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? Está muy bueno. Muy bien. Voy a probar yo a ver cómo quedó mi preparación. El limón sale de limón. Dice que le hace falta un poco más de limón. Así que ponga en práctica la receta. Chao.